A la escuela el gran reto que tiene es que le estamos pidiendo que prepare para la vida. Y preparar para la vida es algo más que impartir conocimientos, es desarrollar una serie de competencias en nuestros alumnos, es decir, que nuestros alumnos, nuestros estudiantes sean capaces de utilizar el conocimiento que adquieren en la escuela. Entonces preparar para la vida hoy, es un poco vinculado con lo anterior, es preparar para una vida que está rodeada de tecnología, en la que muchísimas decisiones que toman otros por ellos, la administración pública, los seguros, los bancos, pero también decisiones que tomamos nosotros, están ya mediadas por datos, por tecnología. Entonces el gran reto que tiene la escuela es entender que su labor es la de formar personas integrales y en esa comprensión de que tienen que formar personas integrales no puede dejar de lado algo tan importante como es la tecnología, que insisto, es un contexto en el que vivimos, no es que sea un añadido, es el contexto en el que vivimos. Y eso es un reto importante porque supone cambios probablemente en los currículums, supone cambios en las maneras que tenemos de enseñar, hay que trabajar como hemos visto hoy por proyectos, de manera que podamos asegurar que hay transferencia de conocimiento, aplicación de esos conocimientos, situaciones reales, bueno, supone cambios importantes, también abrirse más a la sociedad y a la comunidad que tiene alrededor. Gracias. Gracias. Gracias.